Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver cómo se juega un juego de deducción y mentira llamado One Night Revolution. Está hecho por Ted Alsback, el mismo que hizo One Night Ultimate Werewolf y varios otros juegos. Y publicado por Indie Boards and Hearts. Entonces, sin más, vamos a ver cómo se juega. En One Night Revolution se supone que somos unos rebeldes tratando de derrocar a un gobierno infame, corrupto y maldito. El objetivo del juego es para los rebeldes, que son los jugadores azules, descubrir a al menos un informante y el de los informantes, descubrir a al menos un rebelde. Tienes que confundirlo. Al principio del juego se van a repartir tarjetas de rebelde, igual al número de jugadores. Se van a mezclar con tres informantes y se van a repartir al azar, una a cada jugador y tres aquí al centro. En ese momento todos van a ver su carta. Yo, por ejemplo, soy azul. Yo siempre soy bueno. Van a cerrar los ojos. Los informantes van a abrir los ojos, se van a reconocer. Los informantes van a cerrar los ojos y a partir de ahí empieza el juego. Iniciando con el jugador inicial, que tiene el puño de tirar al mal gobierno. Bueno, voy a realizar mi acción de especialista. Y no tengo ninguna habilidad especial, pero hay otras cartas de especialidad que sí. Por ejemplo, aquí el investigador, no importa de qué color sea, va a ver la identificación de otro jugador. Aquí el señalador, si es bueno, tiene que señalar, tocar el hombro del jugador de al lado. No importa si es derecha o izquierda. Y si eres rojo, si eres informante, tienes que pegarle a otro informante que esté a tu derecha o izquierda. Si no tienes a ninguno, pues no haces esa acción. Y así hay diferentes habilidades para cada especialidad. El analista tiene que ver la tarjeta de especialidad de otro jugador, el thief. Otras dos opciones, dependiendo de qué color seas. Si eres bueno, si eres rebelde, tienes que cambiar tu ID, tu tarjeta de identidad con otro jugador y ver tu nueva. Si eres malo, simplemente ves tu habilidad de negocio, tu identificación. Así pues, mientras todos tienen los ojos cerrados, yo voy a realizar la acción que me tocó en mi tarjeta de especialidad. Y voy a decir, tarea completada. Voy a cerrar los ojos y va a ser el turno de este jugador. Luego, cuando él complete su acción, va a decir, tarea completada. Va a seguir este jugador y así sucesivamente. Cuando llegue el turno al jugador principal, va a ver, bueno, o sea, no sé. Por ejemplo, ya cambiaron muchas cosas en el tablero. Se tocaron y así. Y este jugador va a poder ver su nueva identidad. Ahora, es un cochino informante por azares del destino y desilusiones de corazón. En ese momento, va a empezar por el jugador inicial a tomar un rol de estos que están aquí. Y estos no tienen que ser el mismo con el que tienes aquí, ¿ok? Así que yo puedo tomar este confirmer, aunque ya sabemos que soy el observador. Y él va a decir que él es el revealer, que ella es el investigator, el que es el analyst. Y él, como no era el observer, va a decir, no, 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 momento. Alguien le está mintiendo en la mesa. Yo, en realidad, soy el observer. El confirmer, perdón. Entonces, en ese momento, se empieza la discusión. Tienen cinco minutos para discutir o lo que decida la mesa. Y cuando se acabe ese tiempo, van a señalar todos al mismo tiempo a alguien. Y el que tenga mayor cantidad de votos, se va a revelar. Si es un rebelde, los informantes ganan. Si, en cambio, es un informante, los rebeldes pierden. No ganan. Y así es como se juega One Night Revolution. Adiós.